En este momento nos encontramos en el Palacio de Gobernación, en donde ya ingresa el nuevo gobernador de Alta Verapaz para poder platicar con Rommel Vélez. Bienvenido, cuéntanos con respecto a este proceso y qué podemos expresar a la población de Alta Verapaz. Muchas gracias, pues acá estamos presentes, venimos en representación al señor presidente después de los procesos que ustedes cubrieron. Fue un proceso bastante bonito porque fue un proceso que yo no tenía la experiencia, pero el día de hoy, gracias a Dios, se me ha permitido y delegado esa función. Aquí estamos para poner en alto a Alta Verapaz. ¿Satisfecho por el proceso? ¿Usted cree que sí se ha llevado como tendría que ser legalmente para la elección de la terna y su elección? Hay que mejorar los procesos, de verdad que hay que mejorarlos, pero como siempre he dicho, la sociedad civil tiene sus métodos y su forma, pues hay que respetarlos, ¿verdad? ¿Sobre su experiencia en administración pública o su experiencia laboral para que las personas conozcan? Bueno, primeramente, soy doctor en justicia criminal, tengo una maestría en investigación criminal, una maestría en criminología y criminalística, soy licenciado en criminología y criminalística, pensum cerrado de ciencias jurídicas y sociales, abogado de notario. Hemos tenido 22 años de experiencia en administración pública, en temas de seguridad, en temas de conflictividad, en temas varios, pero sí hemos tenido mucha experiencia en todo el tema de la administración pública. ¿Qué le preocupa más de Alta Verapaz? Hay muchos aspectos, pero principalmente el tema de la seguridad es uno de los principales. ¿Cuáles serían sus primeras acciones a realizar? Bueno, yo creo que hay que ordenar muchas cosas, hay que ordenar el tema en general, yo creo que no puedo hablar algo en específico porque hay muchas cosas que nuestro departamento necesita, pero estamos ahí con toda la actitud de poder estar al cien. ¿Cómo va a ser el proceso de transición? ¿Ya se ha hablado al respecto? Pues el día de hoy me estoy presentando como un ciudadano con este nombramiento, a ser efectivo el nombramiento y la juramentación que se dio, y estamos ahí. ¿Algún equipo técnico que ya haya hecho presencia para hacer esa transición? No, ninguno, yo soy el primero. En el cargo de gobernador en ocasiones mencionan que hay vínculos políticos de alguna manera con el presidente, tomando en cuenta que usted es el representante del presidente acá en Alta Verapaz, ¿se puede decir de que usted no tiene algún vínculo o sí hay algún vínculo? No, no, yo creo que el proceso y la convocatoria se dio a toda la población alta verapacense, y yo me sometí como un ciudadano más, y el día de hoy ese es el resultado. Ajá, tomando en cuenta las carreras que usted ha mencionado, ¿usted se ha preparado más en la capital que acá en Alta Verapaz? Pues yo creo que todo tiene un proceso. Aquí estudié, yo soy egresado de la Escuela Rural Mixta Petet, que ahí estuve estudiando, también estudié en el Emilio Rosales Ponce, también en el Colegio Nazareno, yo creo que Alta Verapaz es importante mencionar que también da esa oportunidad en salir adelante, y también obviamente hay que salir al interior para poder profesionalizarse, y ese es mi caso. Palabras del nuevo gobernador Fernando Rodríguez Clark, quien está en este momento recibiendo el cargo y tiene una reunión acá con el señor gobernador que deja el cargo, Rommel Vélez Castro, y vamos a dejar acá la transmisión en vivo de Samchun Informa con imágenes de Mayri González. Usted queda bien informado de lo que sucede acá en el Palacio de Gobernación, cuando el nuevo gobernador está realizando el proceso para recibir el cargo. Una transmisión en vivo de Samchun Informa, transmisiones a otro nivel.